Bienvenidos todos de vuelta a un nuevo capítulo de Deltarune, yo soy Ciro Lehox y vamos a darle aquí a comenzar a play capítulo número 2 Vamos a ver qué tal este juegazo, ayayay, nuestra misión de ponernos al día con Deltarune para estar atentos a cuando salgan los siguientes episodios Al igual que el capítulo anterior, ¿qué es esto? Empezar de capítulo 2 desde el capítulo 1, sí, tu habitación, sí, 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 lo que vemos Empecemos, bueno, como les decía, bueno, les digo después, ¿Chris? ¿Chris? Cariño, estás despierto Espera, ¿es eso un cuchillo? No ¿Qué te enoja? ¿Chris te comiste todo el pie? Este es tu cuchillo en el seto de basura, ¿no es así? Oh, Chris Parece que voy a tener que cerrar el horno nuevamente Bueno, apúrate de salir de la cama, ya es hora de ir al colegio Bueno, como les decía, si es que llegó alguien nuevo al canal, y bueno, primero que nada, hola, saludos Si llegaron al canal ahora recién con este episodio, bienvenidos todos Y claro, quiero un pequeño disclaimer, corto, breve Que claro, al igual que toda la saga de Undertale y Deltarune, sí, me lo vi todo en Gameplays Y he visto cuántos videos de curiosidad haya podido consumir en su momento Hago esto de gameplay, obviamente, para estar al día, para estar atento al episodio 3 Que es lo que quiero grabar junto con todos, cuando apenas salga, ponerme a grabar Y tener las reacciones por primerísima vez, junto con todo el resto de los youtubers Así que por eso estamos jugando Deltarune, y vamos a iniciar nomás Está en inglés, no le instalé el parche porque tengo que practicar sí o sí en inglés, obviamente Porque es algo que sí o sí se necesita hacer de manera automática O sea, tengo que tener esa práctica porque probablemente no exista un parche para cuando salga el Deltarune 3 Pero bueno, dice, no es hora de lavar tus manos ¿Por qué no? Siempre es bueno lavarse las manos Si voy a mear primero, ¿puedo mear? ¿Puedo hacer pis? No ¿Por qué tiraré la cabeza? Bueno, no puedo hacer pis ni lavarme las manos y tomar agua Que es importantísimo Bien, deberíamos irnos Vamos nomás Cris, ahí estás Incluso Susie apareció antes que tú, jeje Hey Cris Si sabía que ibas a llegar tarde No hubiera llegado a tiempo Susie ¿Podrías no golpear tu escritorio? Trata las cosas del colegio como tú tratas a la gente ¡No! ¡Qué mal consejo! Ok La próxima vez voy a apuntar a los puntos vitales Me da risa la risa de Susie ¿Podría imitarla? Es como un caballo tosiendo y riéndose, man Es como un caballo asmático riéndose, man Eso no es lo que yo me ref... De cualquier modo Bienvenido, clases Tenemos un montón que hacer hoy día Primero vamos a empezar a leer desde la página 142 Como sea, algún voluntario Yo supongo que podría leer el... No te preocupes, Noel Yo, el valiente, tomaré este golpe de humillación Ah, eso está bien Yo puedo Página 142 Era el mejor de los tiempos O el peor de los tiempos Tiempos es bastante bueno Tiempos bastante malos Tiempos mediocres Tiempos... no sé qué significa Ifis Tantos, tantos tiempos ¿Cómo lees, weón? Escuchando esto, tus ojos empezaban a cerrarse automáticamente Tan pajero era el weón Tengan un buen día todos Ah, y por favor, recuerden sus proyectos de grupos Oh, Chris, ¿estás bien? Tú estabas durmiendo toda la clase No te preocupes No estoy enojada Solamente... Solamente... Preocupada Usualmente tú solamente te duermes en el comienzo Buena suerte y descansa bien esta noche, ¿ok? ¿Por qué Chris parte mirándome al toque, weón? ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer, culiao? ¿Se dieron cuenta ese giro así? No me gustó eso Eh... ¿Habrá cambiado algo esto aquí? No, está la misma cuestión ¿Podría hablar... a ver, dir algún diálogo o no? ¿Qué es? Esta cosa de compañero No te dormiste sobre esa explicación ¿No es así? Actualmente... No, no, no... Me... No, a ver... ¿Qué voy a decirle? Realmente me dormí Ya voy a decirle que me perdí, weón Eh... Tú lo dices con ninguna intonación negativa Chris, como tu profesor Hay algo... Um... Un límite Que estoy... Calificada para hacer No, para dar un consejo Calificado para hacer Ah, ya como profe No puedo dar suficiente consejo De los cuales estoy calificado Pero si estás interesado Tengo una recomendación Hay un juego de FPS No, de First Person Shooter Eso significa FPS Por si no lo sabían No No, es un podcast De un juego de First Person Shooters Que ayuda a dormir Me ayuda a dormir ¿No? Ok Bueno, chao nomás Vámonos Ahí está Susie Susie la risa de caballo Bueno, mira quién está aquí Es el zombie del colegio Estuviste... No, la verdad que esta es la voz Más grave Lo siento Dejen un sorbito de agua Para leer lo de Susie Ahora sí Estuviste durmiendo Como un cuerpo No, como un cadáver Toda la clase Ey Eso... Eso... No ¿Qué importa? ¿Tuviste problema Yendo de la camita La última noche? Eje Yo también, Chris Como si pudiera dormir Después de lo de ayer Estaba esperando todo No, esperar por hoy día Se sintió como Años Todo eso Todo eso realmente ocurrió Lancer Ralsei Todos ¿Acaso todos están ahí? Mira Me he estado preguntando No, tú te has estado Preguntando La última Todo Tú te has estado Preguntando lo mismo ¿Verdad? Vamos 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 Muy bien, Chris Este es el momento Momento de la verdad Todo lo que hemos estado esperando Está detrás de esto Si abrimos esto Y no hay nada Y no hay nada Entonces Nosotros Seguiremos siendo Que se joda Vamos a abrirlo Inmediatamente Am Susi ¿Sí? La pose que tiene Uen Qué ridícula ¿Sí? ¿Por qué está congelado así? Noel Ey Qué infierno No Qué demonios Qué demonios Estás haciendo aquí Lo lo siento Por molestarte Pero Yo Bueno Yo solamente Birly y yo Vamos a ir a la librería A Hacer unas Unas Investigaciones Para nuestro grupo De colegio De trabajo Y Si está bien Te gustaría Venir con nosotros Oh Chris Tú puedes venir también Si quieres Me refiero Estamos un poco Ocupados Con Chris Ayúdame aquí ¿Qué debo decir? No voy a decirle eso Hanging out Alone in the cross No Qué ridículo Y bueno Para los que no escuchan inglés Dice Compartiendo Solos En el closet Qué bueno Qué clase de respuesta Mala es esa Noel Que se va a pasar El mismo rollo Y La otra respuesta Que es Menos Menos Satisfactoria Y menos Menos Buena Con crimen Creo que decimos Crimen Más ridículo Y más Pasa más piola Quizás Ya sabes Solamente Haciendo algunos Crímenes Vamos a hacer unos Crímenes Y Ir a La cárcel Para siempre Apesta Oh Bueno Eso suena Suena Tengan Diviértanse Ustedes dos Yo estaré En la librería Cris Si es que puedes Traerla a ella Más tarde Me significaría Un montón Para mí Espera Cris ¿Qué carajo Fue eso? ¿Qué demonios Fue eso? ¿Por qué Noel Me pregunta A mí Hacer trabajo Con ella Es un deseo De muerte Ella quiere Morir No No morir Morir No Ella quiere Fallar Sí Ella quiere fallar Como Reprobar Mejor dicho En este caso Espera un segundo Espera ¿Notaste Lo nerviosa Que estaba Y ella Estaba Sonrojándose Y algo así Y esas cosas Cris ¿No piensas Que ella Está Ella descubrió Nuestras identidades Secretas Ya sabes Este Mundo oscuro Y cosas Maldición Tenemos Que ¿Cómo? Ah ya sí Tenemos que tener Esto bajo Cubierta Cris Esta es nuestra Cosa ¿Lo oíste? Como sea Suficiente Con esto Listo Vamos Ven Llegamos ¿Por qué no suenan Los zapateos De Caminando Que raro Aquí estamos Cris Susi Ha Ha Pasado Tanto Tiempo Sí Sí Ha Pasado ¿Qué? ¿Un Día? Oh Eso Es Poco ¿No Es así? Solo Que Nunca He Tenido Amigos Antes Así Que Nunca He Esperado Tanto Tiempo Para Verlos De Nuevo Está Bien Supongo Que Intentaré No Supongo Que Intentaremos No Hacer Que Te Mueras De Soledad Apuesto Que Lancer Quiere Vernos A Nosotros También Ey Espera Un Segundo ¿Dónde Dónde Está Lancer ¿Dónde Está Todo El Mundo No Te Preocupes Susi Lo Verás En Un Momento Solo Espera Aquí ¿Ok? Ok Ey Espero Que esto No Sea Una Especie De Broma O Algo Así Chris Tengo Algo Que Preguntarte Algo Que Pedirte Mejor Dicho Si Necesitas Volver Al Mundo De La Luz Y Volver A La Habitación De La Clase Solamente Anda A la Puerta Del Clóset A La Este Si A La Derecha Dentro Junta Todo Lo Que Hay En El Suelo Y Tráelo De Vuelta Aquí Podrías Que Haga Que A La Derecha Junta Todo Yo Mira Esta La Cuestión Del Muñequito Rualse Nadie Está Mirando Abraza El Muñequito Por supuesto Abrazaste El Muñequito Nada Malo Con Un Poquito De Extra Fluffiness Esponjosidad En Tu Vida Estoy Con El Correr Automático Casi Le pongo Salir Al Juego Casi La Cago Autorun On Aquí Se ve Que Está Cerrado No Se Va A Abrir Nunca Más Dijo Este Cierto Escuche Este We Y Hay Más Abajo No Estoy Soliendo Pero Hay Que Buscar Cosas Ah Verdad Que Me Dividió Que Sacara Las Cosas De Aquí Y Lo Juntaste En Unas Bolas Gigantes De Polvo ¿Por qué La Tendría Así Culeo No Para Apagar La Luz ¿Qué Pasa Si Aprieto La Luz Para Apagarla Muchas Veces Nos Sale Como Hay Un Monstruo Que Sale En Yumeniki Si En En Y Apagay Muchas Vezes La Luz O O O No Si Como Se Lama Probablemente No Esto Es Todo Lo Que Tengo Que Llevar No Puedo Llevar Más Cosas La Puerta Está Cerrada Ya Vamos De vuelta Hey Chris ¿Dónde Está Todos Todo El Mundo Adivinen Que Está De Vuelta Payasos Lancer Hey Chris No Se Que Hiciste Pero Genial Todos Están Aquí Hey Espera Golpeamos Algunos De Estos Acaso No Van A Reunirse Y Atacarnos No Te Preocupes Susi Que Pop Pop Ah Bueno Supongo que Pop Pop Se refiere a Su Papá Entonces Papá Quedó Atrapado En Una Caja De Jaul En Una Jaula De Hamster Haciéndome A mí El Príncipe Rey Y Con Un Nuevo Poder De Papá Los Declaro A todos Ustedes Perdonados Genial Bueno Supongo Que No tengo que golpear a nadie aquí Supongo Sí Ahora Todo el mundo está No Todo lo que queda es para todos Y Disfrutar El La Nuevo El nuevo hogar Espera Nuevo hogar ¿Dónde está tu Viejo hogar? ¿Todo se fue? ¿Todo? Bien Eh Cuando Chris cerró la Fuente Ese mundo oscuro Desapareció Y Se volvió De vuelta En una sala De clase Normal Así que ¿Dónde va a vivir Lancer ahora? No te preocupes Susi Conquistaremos El castillo Del Raul Sí Como Como Nuestro Vamos a conquistar El castillo Lo haremos Nuestro La risa No Eh Chris A medida que tú Traigas Eh Denizens Bueno como Gente para vivir acá El poder de nuestra fuente Se va a transformar En el pueblo Más y más A partir de ahora Los enemigos que perdonemos Van a ser reclutados En nuestro Pueblo Así que Sigamos Perdonando enemigos ¿Está bien? Como sea No tenemos No tenemos Jimmy No cuidado Ah No tenemos que Ir a mirar por ahí Podemos ir al norte Al castillo Tengo una especial sorpresa Para ti Ahí Ajá Dice Dice Teotra No es No si es No se muestro No Ah no Si no me sorprendo Yo primero El último que está ahí Es un huevo Fresco Y fragante Vamos Chris Vas a dejar que nos gane De hecho Importa Party dojo Quiero ¿Qué dice help? Pregúntame sobre Batallas No, nada Olvídalo Ok No, no No quiero estar insistiendo De hecho No me interesa Nada de eso Quiero ver Oye ¿Qué onda hace este? No, quiero leer este Bueno Es muy pajero de traducir Este idioma Maldito De este tipo Bakery Hay algo bueno ¿Qué hace este Buen acá? Jo Soy el Chef Lancer Prueba mis Galletas deliciosas Con forma de mano Son gratis Por un precio ¿Cuál es el precio? Cero dólares Eh Está me mola Ya tomaste un Tuki a cookie No, ya tomaste una Galleta a Tuki Eh Espera Todavía estoy Regenerando desde La última vez ¿Qué onda este tipo? Bienvenido Así quiero ver Si le puedo comprar Alguna cuestión Fuse Fix Live Chao No me interesa Adiós Ya Vámonos acá Hay alguna Café Chop Vaya Chop Eh Voy Veamos Cero 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 Spooky Puedo guardar Me perdí Eso A ver ¿Qué decía? Maldición Decía algo Recrutas Ah Recrutado Es un manual ¿Leer algún tópico? No No me interesa Me perdí Me perdí Me perdí Me perdí lo que decía En esta cosa El punto guardado Decía algo Especial Que no alcancé a leer No me lo perdí Porque creí que lo podía repetir Pero bueno Quizás si salgo Y entro No Ahí sí El castillo Ha sido transformado Con el poder De la amistad Está lleno Con el poder De la amistad No Lleno del poder De la arquitectura Basada en la amistad Eso quería leer A ver Ahí sí Listo Vámonos ¿Qué está la pelota? Es un poco Asustadizo Moverse en un lugar nuevo Pero como una pelota No hay ninguna There's nothing to Sferset Sferset No hay nada No sé cómo traducir Eso Lo siento Es un chiste Que no se puede traducir Principal Rolsey Yo voy a Mantener tu Gorra aquí Hasta que la necesites No sé Me gusta cuando la tiene No se la puedo equipar Hasta entonces Por favor Permíteme pretender Que soy un mago Jaya Puta Me gusta cuando Rolsey tiene su Gorrito Solamente quería mostrar Tu casa gigante No No es lo que quiero Lo que quiero mostrar Cual está Arriba ¿Qué pasa? Sí, ignoro todo Y veo por abajo La verdad que acá está El papá No Atrapado Aquí está la bola gigante En verdad Como un hamster Wat on point Ah Los iluminados Han venido a humillarme Hell yeah No Señor Rey Los iluminados Están Han vuelto aquí De forma segura Si está listo Para reconsiderar Entonces ¿Qué? Vivir en un reino Dominado por ti Los iluminados Son un Ah no Los iluminados Los pequeños Dinitos Quedarme en esta celda En esta caja Es menos humillante Ahora Si me permites Mi Rueda gigante De hamsters Está volviendo fría No tenemos nada Que discutir ¿Se imaginan Si en el capítulo Futuro Esperense Como sea Es mi hijo Feliz Como si a ti Te importara Lo ibas a tirar Fuera de un Precipicio Ah Tu Prejuicio Hizo que mi Bluff Ah es como Tu prejuicio Hizo que mi Ah el prejuicio Que me tienes A mi Hizo que mi Faroleo Fue Muy efectivo Ya veo Ah básicamente Nunca lo iba a tirar Simplemente estaba Mintiendo Para hacernos ceder En la batalla anterior Como sea Si yo lo hubiera tirado El simplemente Hubiera Rebotado Mi hijo Es Una calabacita Pequeña Que rebota mucho Ralse dice Ah que tierno Y abajo dice ahí Susi Terminamos de hablar Contigo Yo le quería decir Si imaginas Si este hueón Va a ser como Vuelve en un capítulo Futuros Estoy teorizando nomás Estoy tirando ideas Nadie sabe realmente Que va a pasar en el futuro Pero si imaginas Si este hueón Se manda a la gran Eh Como se llama El tío Airo Se manda a la gran Tío Airo Trabajando En su En su físico Y después Se escapa solo ¿Puedo entrar ahí? La puerta está cerrada ¿Qué es esto? Oh Casi lo olvido Aquí es donde cocino Cocinas todo En esta En este Hoya gigante De brujas Por supuesto Los calderones Son muy convenientes Mira Toma Chris Susi Tomen un pastel Un poco ¿Cómo podría decir Que thick Thick es como Un poco Thick es apretado Pero supongo Que se refiere Como a espesito ¿No? Un poco Espeso En el ¿Cómo se llama Esa primera capa Que tiene arriba Los pasteles Como la crema Batida Esa Un poco Pero ya Bueno Ustedes me entendieron Dice Eso era para compartir Y se lo copió Todo En todo caso Ey Si Cualquiera hubiera estado Libre para hacer Una intercepción Bueno Vamos para arriba O ¿No será que tengo Que leer esto Primero? Piso número 2 Los Ah bueno Es como Las habitaciones Para guiarse Yo Yo tengo una sorpresa Para ustedes dos Mis habitaciones En el castillo ¿Habitaciones? Así que Pueden quedarse aquí Cuando quieran Estaré feliz Si este lugar Podría ser como Una segunda casa Para ustedes Un lugar En el que puedan Venir No importa Lo que sea Que esté ocurriendo Allá afuera Bien Tomaremos Un vistazo ¿Esta es mi pieza? Oye Esta es como Mi pieza en casa Pero A diferencia Está llena de trofeos ¿Puedo ver algo? Ah si Es como para el manual No No me interesa leerlo Una cama Ha sido Perfectamente Hecha Perfecta para un inspector De camas Pero bueno Yo soy el inspector De camas Puedo ver algo más aquí Si Una repisa Un montón de cosas Se pueden poner aquí Diferentes ropas Podría usar lo que yo quiera Bueno creo que ya la inspeccionamos Esta es para Susi Y Susi Esta es tu habitación Intenté hacerlo Como algo que te gustara Pero Puedes poner lo que quieras Aquí también Espero que realmente Te guste Mi propia pieza Supongo que Eso es bastante genial Tengo un poquito de sed Mi propia pieza Como esta ¿Cuánto te tardó Hacer esto? Bueno Desde la última vez Que los vi Yo Hombre Eres un debilucho Lo sabes Jejeje Yo creo que a ella Le gusta Chris Celoso de que tengo La habitación genial Mira esto Chris Genial Una cama con pinchos Ahora puedo ¿What? Puedo 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 pincharme Yo mismo en la noche Finalmente Algo de conveniencia Maldición Incluso Está todo aquí ¿Por qué? ¿Te abrías de eso? ¿Por qué? ¿Se me abrías de vino? ¿Por qué? Tiza ¿Cómo se llama esa cosa verde? Que crecen en la piedra Mosgo Y jarros de salsa Piezas de hielo ¿Qué son estas cosas? Black crumbs Como ¿Cómo se llaman esas cosas? Como migajas negras De la tostadora Joe Breakers No sé cómo traducir esas cosas Pero no sé si han visto Como Ah Salen ese Ese dulce Que sale de Willy Wonka Que es como una esfera dura Dulce Esa güey Que es mea gringa Oh Y comida De hecho También hay Susi No Yo sé que no leíste el manual Pero lo puse aquí para ti Genial Lo leeré antes de la cama Eso me pondrá a dormir Eh Ropas Sí Ropas que tienen pincho Y que se están rompiendo Entre ellas mismas Genial Celoso Chris Vamos a la pieza de Oye mira que falta aquí esto Ey Roll Si que hay aquí Oh Solamente más habitaciones Estoy renovando Así que tu habitación Está ahí Eh Sí Aún no lo he Limpiado aún Eso sí Je Como si quisiéramos Ver tu colección De De lentes nerds Pero wean Me da risa Como camina Ral Sí wean Es como muy tierno Pero como suena Por qué son así Wean Esta es la habitación De los hoyos Sí wean Lancer Acaso no No Lancer No vas a creer Lo Lo genial Que es mi habitación Una habitación Genial como tú Wow Ya quiero verla Seguiré Haciendo hoyos Hasta que llegue A tu habitación Tiene una puerta ¿Sabes? Una puerta Wow Pitchboy ¿Por qué chico Chico Durano ¿Por qué wean? Ah claro El niño Durano Le dice a Ralsey Wow Niño Durano Esta vez Te lo hiciste ¿Por qué Pitchboy? ¿Por qué Los hoyos Dicen lo mismo De la última vez? Parece que sí Salsa Un hoyo Hecho por diversión Sí es la misma Wow Es mejor Que lo que recuerdo Incluso tiene Mi propia cama Ahora Ahora no tengo Que dormir En un hoyo Yo pensé Que tú ya tenías Una cama No Eso era Para la Para la bici ¿Verdad? Que la bicicleta Dormía ahí Pobre Agarrizar el efecto Julio Bueno Así que ¿Qué hacemos ahora? Siéntete libre De explorar En la ciudad Hasta que esté Listo para abandonar Como si Fuéramos a abandonar Ahora ¿Verdad Chris? ¿Y hay algo acá? No Bueno no Hay nada más Que hacer aquí Así que yo creo Que ya podemos guardar Listo Guardadito No hay nada Que explorar acá Yo creo que ya Nos podemos ir Nos podemos virar ¿Cierto? ¿A la izquierda? Oh Es una ciudad Bastante linda En verdad Gracias Así que ¿Por qué estoy aquí? Bueno Estoy viendo mi Teniendo un poco De reflexión Propia Supongo Me di cuenta De que yo era Un cobarde antes Así que Quería decirles Que todavía lo soy Mis cartas Todavía no puede Soportar la sociedad Por ahora Estaré mejor Viviendo En la cima De esta colina Cuando esté listo Para volver a la sociedad Yo volveré Gracias Gracias por La casa increíble No la voy a usar Hay un agujero En la pared No hay nada especial En él ¿Seguro? ¿Cómo sabes Si no hay nada especial Si no lo exploras? Bueno Ya terminamos todo Supongo que puedo Explorar ya ¿O no? Oye ¿Qué hace este tipo? El señor sociedad Se fue ¿No es así? Yo sabía que Esto iba a ocurrir Pero no es culpa tuya El volver algún día Sin árboles Yo debo ganar Los nutrientes Comiendo ropa Así es el camino Del gusano La ropa parece que Han sido poco Mordisqueada Tomar un mordisco Bueno Pusiste tu boca Alrededor del maniquí No Pusiste tu boca En la mejilla Del maniquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Crees? No te molestes Sabe horrible ¿Y Susi? Este maniquí Tiene muy mal gusto ¿Puedo irme ya? Y este huevo Que tiene tanta ropa así Me gusta estar así No le digas a nadie De verdad ¿Dónde puedo ir? ¿A dónde tengo que ir Ahora me tengo que virar? Porque no hay nada más Que explorar aquí Supongo que sí Me tengo que virar ¿No? Porque aquí a la derecha Aquí no hay nada Aquí no puedo pasar Aquí está Bajo remodelación Y aquí De ese tipo Sí Yo creo que Nos podemos virar ¿O puedo sacar otro pastel? Puta no alcancele La puta madre De nuevo ¿Qué tal un pastel De De fresas? Como un Como un regalo De bienvenida Hay un Pedazo de pastel En tu refrigerador Susi Pero no Pero no es fresco De calderón Muy bien Ya nos vamos a ir Nos vamos a virar Porque yo creo que Tengo que irme para afuera Porque Ya exploramos Todas las tiendas Bueno la exploramos antes Espera Chris Estamos abandonando Pero apenas llegamos aquí Hombre No quiero hacer Mi proyecto de grupo Oh ¿Ustedes tienen trabajo? Ah Bueno Susi Chris Eh Ustedes prometieron Oh no 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 Out Significa juraron Ustedes juraron Hacer esto De la forma correcta El colegio Es importante Los Beto De este reino Hasta que empiecen Su proyecto Bien Lo haré Maldición Susi No te preocupes Yo iré Y te ayudaré Ah Espera Lancer Quizá tú no deberías Demasiado tarde Niño amable La La Forma 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 De amistad Que onda Lancer Fue agregado En tus Ítems De inventario ¿A dónde fue? No te preocupes Solamente Entrado Tu inventario De esta forma Podré Estar Con ustedes Podré Estar Junto Con ustedes En el Bolsillo De Chris No sé Qué eso Significa Pero Ok ¿Qué hace este Agüeón? No Me carga Traducir este Culeado Ya va a tomar Agüeón De todas las Traducciones Este Culeado Me carga Agüeón ¿Qué equipa Habla Con vosotros Agüeón? Argentina Y España No tengo idea Argentina Dice Sois Mentira Tampoco Eso Dicen Vos Este Habla Un Inglés Muy Antiguado Así que Dice Temáis No Temáis No Yo También Asistiré Los Asistiré Estamos Bien Ajaja No sé Cómo traducir Eso Nosotros Somos No sé Cómo Decirlo Te amo Pero es un Equipo Pero un Equipo De forma Manticuada ¿Qué palabra Podríamos decir Como equipo Pero Manticuada No sé Pero bueno Dice Todo bien Entró Rokes A tus Inventarios Aunque Nadie Lo quería Muy bien Vámonos Vámonos Ya Buena Suerte Día Cris Nos vemos Pronto ¿Qué pasa Si intento Ir de nuevo Vuelvan Cuando termine El trabajo ¿Cuál Es el punto De tener una Habitación Si es que No puedes Flojear En ella Bueno Maldición Supongo Que tenemos Que hacer Nuestro Proyecto Al menos Tenemos A Lancer ¿Verdad? ¿Lancer? ¿Dónde Estás? Maldición Supongo Que Él Lo abandonó Después De todo Así que ¿Dónde Deberíamos Hacer Esto? ¿Qué? ¿La librería? Pues si no Dije Nada Muy bien Muy bien Vamos Pero Pero weón Tiene un cohete Bueno Labillo ¿Dónde Está? Weón Quiero ver Los ítems ¿Estos son Los ítems? Miraste La bola De basura Con admiración Nada De ocurrió Info Cartas Que weá Weón Parece Un auto Parece un auto Y no puedo pasar Está La mía Escuché Que un perro Estaba haciendo Donut Así que Me apuré Y vine Acelerado Hasta acá Pero aprendí Que las donas Son el nombre De un Ataque especial De autos Está mi vida Atrapado En un Loop De Decepciones De donas El tráfico Se está moviendo A la velocidad De un caracol Llevamos los caracoles Podría ser Algo Podría El día Ser mejor Maldición Estaba dirigiendo El tráfico Normalmente Cuando un pequeño Perro Anduvo En sus autos De juguete En el medio De la calle Y empezó A hacer donas En el caos Todos los autos Se atraparon Acá De forma No Gracias a Dios Nadie está herido Pero Ciudadanos Ordinarios Como tú Deberían salir De acá Tengo Tengo Mucho peso Hay que levantar Ya vámonos Nomás Por favor Muy bien Estamos aquí Escuela Maldición Proyecto Libros Maldición No Libros Dios Maldición Locos Sobre ellos Hey Cris ¿Dónde carajo Está todo el mundo? Algo Me dice Que Hay algo Raro Sí Momento Sí Está todo bien Está bien la grabación Sigamos leyendo Y dice Maldición Que se joda Vamos a jugar Space Pinball En el laboratorio Del computador Es como Dentro del closet Cris ¿No crees que esto Podría ser Otro mundo oscuro? Bien Supongo que esto Significa que no podemos Empezar nuestro proyecto A no ser Ya sabes Cris Si hay una fuente Oscura aquí Tú puedes cerrarla Y yo Y entonces Se va a volver En el laboratorio De computador ¿Verdad? Así que ¿Qué va a hacer Cris? Vamos 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 Podemos hacer el computador En mi casa ¿Qué pasa si le digo eso? ¿Tengo computador En casa? Ha habido computador En casa No me acuerdo No recuerdo Un computador En la casa Digamos este diálogo Solamente para ver Cris Cris Tienes razón Como dijiste Yo te dijiste Un hecho correcto Pero hiciste Un error El error De conocerme Porque cuando veo Un gran agujero Lo único que quiero hacer Es saltar en él Y mientras Esté conmigo Te voy a traer Con él Te voy a empujar A él Vamos Cris Esto es nuevo Lo es Perdemos No dice nada No decía nada Interesante ese save Solo dice mundo oscuro Pensé que decía algo chistoso Vamos para abajo ¿Qué es esto? Los cables Los cables Wow Uy Todos estaban Todos están Qué po weón Todos Todos Han estado Sálvanos Ella No sé qué decía Alguien Ayúdeme Alguien Por favor Susi Qué genial Que estés aquí Tú Espera Eh Sale de aquí Antes que sea demasiado tarde Noel Ven Apareció la tipa Que me da mucha risa Esta hueona Ojalá hayan más voces Como esta Qué sesión De estudios Más infernal ¿Quién carajo ¿Quién demonios Eres tú? Yo soy conocida Como la Bajo el número serial Q5U4EX7YY2E9N Pero ustedes Niños tontos Pueden llamarme como Sorbito de agua Reina Como si te vamos a llamar A ti Reina Q5U3 7 Reina Bueno Mira Reina Entre comillas No somos Entre comillas Niños Los niños Son meramente Niños Grandes No Perdón Los adolescentes Son meramente Niños grandes Y los adultos Y los adultos Son incluso Niños Más grandes El diagrama De al lado Stupid Y big stupid Es como tonto Y más Y tonto más grande Eso no te hace una niña Entonces No Soy un computador Y computador Es igual a inteligente Computador Bueno Gracias por El estímulo Pero debo irme Ahora Adiós Espera Maldición ¿Por qué Capturaste a Noel? Te capturaría a ti Pero me quedé Sin cajas ¿Por qué Capturas? Así Ella va a ser Mi Ella se va a convertir En mi peón Que va a cumplir Todo lo que yo pida En mi Misión Dominar el mundo Y también Voy a hacer Que su cara Se parezca A un robot Espera ¿Por qué? Se ve genial Bueno Olvídalo Chico Nadie va a transformar La cara de nadie En robots ¿Podría eso ser Una Una frase Anibus Dissension? Como una frase Que me vas a Vas a tratar de influenciarte Que no lo haga ¿Tú quieres pelear Perdedor? Sí Sí Ya Sí Peleemos Entonces Adiós Espera Maldita sea Un segundo No tengo tiempo Para frivolidades Y Patearía tu culo Pero Mira como está Susi Bueno Pero quizás Alguien se entretenga Contigo Disfruta Tu asimilación Muy bien Muy bien Hay que actuar We work Throw wire Hay que chuntarla aquí Presiona C para throw Ah por la puta Bueno Chunté ¿Cómo me pego Esa basura Weón No Actuar Actuar No le pegue a ninguno Po weón De nuevo De nuevo Actuar Throw Bien 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 No Me vio Maldita sea Bueno Ya ¿Los puedo perdonar? Perdonado Perdonado Bien 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 Ganaste Y ganamos caleta De dólares oscuros Fiu Buena pelea Después de tanto tiempo Ahora vamos a atrapar Esa reina Oh no ¿Se calmaron? Solo sé mi equipo Solo sé mi habilidad De pacificar Dentro Ah y los puse En el modo de dormir Ralsei Estás aquí Sentí una presencia oscura Y me apagré En venir acá Parece que una nueva Fuente oscura Ha aparecido Ralsei Tiene a noel Malición Que estaba pensando ella En meterse con Nuestro mundo oscuro Si no hacemos algo Ella quizás No te preocupes Susi Lo único que tenemos Que hacer Es sellar la fuente Si Si No puedo Volverme Loco Sobre otra aventura ¿Verdad? Vamos Chris Vamos Ay la pose buena Un solvito de agua Entonces Ay 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 Vamos Y Pa' abajo Es bueno este tema Julián Bueno Llegamos Al digital world Un verde se extiende Ante ti En la distancia Una ciudad Brilla intensamente Está lleno del poder De una nueva aventura Cyber world Esas cosas atacaban ¿Cierto? Algo atacaba por acá No me acuerdo No hay enemigos Ahí Puedo hacer que no me vengan A web No me acuerdo Cual era el camino No pero las tacitas No quiero Quiero tomar ese cofre Primero ¿Dónde está el enemigo? Por ahí No quiero estar Leciendo con enemigos No aún No ahora Muy temprano Allá Armadura nueva ¿Eh? Glow A ver Pero P P P P P Item No sale acá ¿Cierto? No Equipo Esto le da Más Armadura Amber Card A ver No Ability No Segundo Que ya estamos Mejor No sé Es hacer esta pelea De forma obligatoria Para reclutar gente Yo creo que igual conviene ¿No? Eh ya Supongo que sí Eh Actuar Cansado Tirar Y A ti No sé si tienes Maya Magic No Eh Tú Defíndete Si le puedo chontar A los dos de golpe Le di a uno Nomás Ya Me pidió No Maldita sea Eh Habilidad de nuevo Rápido Lánzame Y magia Pacificar Cansado Oh No le di Bueno reclutado Bien 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 Este ataque Fue el más Flojo de todo Y no me hizo nada Eh Actuar Lanzar Y RALSI Quizá tú puedes Sanarnos No Todavía no Que tal si Guarda Ahí sí Muy bien No Me pegó igual Basura Muy bien RALSI Necesito que siga A ver Tú defiéndete Tú defiéndete Y tu magia No Sanar Vamos a Chris Muy bien Ya este ataque No es tan Jodido Este ataque Terrible Es fácil Puedo perdonarlo No Pues está cansado Cuando está cansado Es porque lo puedo Magia Pacificar Cuando están cansados Lo puedo Perdonar O no Bueno reclutado Vámonos No puedo subir No Bueno Ahí sí Muy bien Ya Cuidado 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 Ya Oh Chris Hay un Una enciclopedia Una cyberpedia Editable Podría agregar Una cuestión RALSI escribió Un artículo Sobre Perder Recrutas Leer Por ahora A partir de ahora Una vez que Le ganes al enemigo Con violencia Ellos van a They will make them Ellos lo van a hacer perder Ellos van a perder Los enemigos que pierdan No pueden volverse Reclutas nunca más Pero Las Los lazos que hagas No sé Los lazos que hagan Se van a volver Más fuertes Ya básicamente Si les gano A base de Ataques Simplemente No los puedo reclutar Nunca más Recientemente Algo llamado Internet Está teniendo Un Problema Outage No sé Como una falta De algo Alguien dice Que es un secreto De la reina Algo así Desde entonces Parece que Ya se ha vuelto Bastante extrema Habrá algo De explorar Algo acá Parece que Por ahí Arriba a la derecha Puedo caminar Pero Por estos lados No estoy seguro Si hay algo ¿Qué fue eso? Falta un diálogo acá Porque este tiene Un sombrerito Iluminados No lo he visto Ustedes Recientemente No Yo no lo sabía Pero hay un Ah Si Hay una Evil Una villana Tratando De Dominar Este mundo No sé Mucho de políticas Así que no tengo Una opinión Sobre esto Ok Este leoncito Esta era la tipa Del ¿Por qué se posa así? Weón Actuar Task Eh Soft voice No sé Cuál es La que hay que hacer Weón A ver Royce le habló En una voz Agradable Eh Está bien Está bien Lindo gatito Eso no es como La forma Que habla normalmente Dice Susi Miao 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 Ya puedo perdonar Ah si Bueno Puedo perdonar Y tu Defiérate Bien Pero por donde el camino Por acá O por arriba Bueno No el Dulzura Bienvenido A mi Bueno Como mi Forma de Acepeones Que te va a liberar No 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 Voy a traducirlo No Porque me cuesta un poco traducirlo en inglés Pero dice Noel Cariño Bienvenido Eh No Noel Cariño Vuelvete mi peón Que Mi peón Básicamente Y te voy a liberar Lo único que tienes que hacer Es golpear en sí En la forma En el trato de peón Yo Tengo miedo Oh Nunca he firmado una forma antes Un documento antes No Es todo lo demás Que da miedo Por favor Aborta tu Protocolo De miedo Yo te dije que Ser un peón Va a ser genial Noel Susi Chris No te preocupes No vamos a dejar que No vamos a dejar que Tengas una cara de robot Eso es lo que me van a hacer Ups Yo pensé que Tú ya sabías eso Oh querida Se supone que iba a ser una sorpresa Oh bueno Espera Esto me preocupa mucho Un peón debe asistirme de forma De forma voluntaria entre comillas En este mundo de la dominación Bueno en este plan de dominar el mundo Si solamente Ella Si Ella Ah si Ella tan solo tuviera otros peones Para que la apoyaran ¿Qué? Así como Ustedes chicos Ey Ustedes son Ustedes están haciendo algo ahora No te vamos a ayudar Dice Lo entiendo Cambió el protocolo de pensamiento Entonces Que shusha Una máquina de arcade gigante Yo te mullaré En una simple Juego de niños Con tu autoestima Erradicado No van a tener que No van a tener de otra opción Más que Servirme ¿Qué demonios? Yo nunca he jugado esto antes Pero Chris Es bastante bueno En los juegos ¿No es así? Oh si Chris Olvidé que tú eres un nerd Muéstrale ¿Qué? ¿Tengo que moverme? Chris Yo apuesto que tú eres muy bueno En los juegos ¿No es así? Gaming No es mi vida Gaming Es mi vida Wow Chris Tu pasión es sorprendente Esa fue la respuesta Más monótona Que he escuchado En mi vida Dice Susy Lo tenemos Chris Somos buenos chicos ¿No? Lo único que tenemos que hacer Es encontrar una forma De hacer trampa Oh Chris Felicitaciones en Perder horriblemente Yo Mi reloj interno Mi reloj interno avanzado Me dice que yo ya gané Y también Feliz cumpleaños Susy Feliz cumpleaños No es mi cumpleaños No puedo hacer trampa No 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 puedes ser pro gamer Mientras miras a esta dirección Discrepo Hay buenas que pueden ganar Estas juegas sin mirar ¿Qué pasa si me voy? No puedo Maldición Y aquí Tampoco Maldito sea Intentaste hacer La máquina de arcade Pero no eras alto Ni fuerte Para controlar los controles Erradicación de tu autoestima Erradicada Corriendo el protocolo De risas Ja 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 Está bien Chris Yo soy bajito también Chris Espera Tengo una idea Chris Creo que podemos combinar Nuestros poderes Así que Mira Te mostraré Lo que estaba practicando Forma de Banquillo Mágico De forma R Ahora estamos hablando Muy bien Chris Déjamelo a mi Pone tus brazos afuera Poder de la bestia Forma S Mueve tus brazos Y yo los voy a mover contigo Vamos J Pobrecito Increíble Con tu transformación Y combinando Todos tus puntos débiles Su Su autoestima La eficiencia De romper su autoestima Ha subido un 300% Y subiendo más Comenzando La batalla virtual Que tengo que jugar Wean Conchetonare Pero ¿Cuáles son los controles? Presiona Z O X Es para Si te atreves Cállate No Ya Bueno La lesión O X O X O X O X O X ¡Le gané, weón! ¡Oh, le gané! Pero, weón, ¿qué onda? ¿Qué tenía esa máquina? ¿Por qué explotó, weón? ¿Tú pensaste que podías ganarnos? ¿Sabes por qué me fue tan bien? Porque me pasé al 100% este juego que se llama Enter to the Gungeon, y tienes que pelear igual con un ratón. ¡Oh, ratón odioso! ¡Oh, Dios mío, ratón! ¡Oh, Diosísimo! No sé si han visto ese juego, pero Enter to the Gungeon es muy bueno, se los recomiendo que lo jueguen. Podría hacerlo en gameplay si quieren, pero, weón, hay una parte donde tenés que pelear igual que un boxeo, y es ratón dificilísimo, weón. Es súper infeliz, weón. Bueno, bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, ¿pensaste que podías ganarnos? Risa. ¡Oh, Dios! Eso fue bastante... Me agradó bastante. Ustedes de forma de vida han excedido mis expectativas. Yo le ofrezco un nuevo y benevolente compromiso. Vuelvanse parte de mi armada cibernética, y solo hay una 50% de probabilidad de que yo reprograme su cara. Por favor, seleccione su... Por favor, seleccione su decisión. Como perecer en la forma de... Perecer en esta forma de niño, o florecer bajo el... esta nueva forma de reinado que está brotando ahora. Blossom o Perish. ¿Perish? ¿Por qué dijiste eso de forma tan entusiástica? Reina, ¿no hay otra opción? Sí, ustedes también pueden mega... Mega perder. Sí, no... No vamos a... Perecer. Ustedes podrían decir Megabytes. Bueno, chiste en inglés que no puedo traducir muy bien. ¡Ya sale de aquí! Entendido. Las preferencias han sido puestas en perecer. Vamos. Sigámosla. Vamos a guardar. No le alcancé a leer el diálogo. ¿Por qué me apuro tanto, güey? Pero bueno, estoy trapeando. Yo puedo... No puedo decirte cuántas de estas he limpiado. Probablemente no sean tantas por si... ¿Cuánta gente gana el juego? El juego está roto, pero tú... Pero está lleno de... Ya está lleno del poder de violencia de videojuegos. Ahí sí. Listo. Muy bien. Muy bien. Este fue el primer episodio del capítulo 2 de este maravilloso juego llamado Delta Run. ¡Qué juego más bacán! Podemos hacer que todos miren para el frente porque me gustaría despedirme y todos mirando para el frente. No puedo. Pero bueno, eso es lo más cercano que podemos... Supongo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno este juego Delta Run! Me encanta. Bueno, la paso muy bien con este juego. Ya quiero... Ya quiero hincarle el diente cuando salgan los capítulos 3, 4 y 5 porque tengo entendido que van a salir 3, 4 y 5 pero al toque. Bueno, ¡Oh, qué ganas de jugarlo! Y he leído por ahí Avanzas del Noticias y creo que... Creo que el juego ya está bastante bien pero le falta pulirle unas partes más en los capítulos que vienen. ¡Qué ganas! ¡Qué ganas de jugar esa weá! Bueno, ya quiero que salga. Estoy muy emocionado. Quiero escuchar la música. Ya quiero jugarlo. Ya quiero ver de qué trata la historia. Pero de momento tengo que concentrarme en jugar esta de aquí. Bueno, esta weá me encanta muchísimo. Ya quiero terminar el capítulo 2 y estar... ¡Ay, ahí! Atenta al capítulo 3, weán, que estoy ahí. Quiero puro hincarle los dientes, weán, a salga. Pero bueno, la pasé increíble y le gané a la reina en una batalla de combos. ¿Quién lo diría, weán? No estoy tan mal, no estoy tan mal. Así que, nos vemos en otra ocasión, en otro momento y en el siguiente capítulo de Deltarune capítulo 2. Adiós.